En Sonora, cuatro municipios desde 2014 hasta 2019 pagaron 141.402.000 pesos a empresas fantasmas que fueron beneficiadas. Así lo revela un trabajo de periodismo de investigación en los estados fronterizos. Estas empresas fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que después de una investigación las clasificó como empresas que simularon operaciones. ¿Qué significa que simularon operaciones? Pues que cuando el SAT investigó a estas empresas se dio cuenta que no contaban con la infraestructura, no tenían el personal, no tenían ni siquiera la capacidad para prestar los servicios. La GEME se encuentra dentro del listado de estos municipios sonorenses. Según la investigación, durante tres administraciones municipales se pagaron facturas por el orden de 9.809.837 pesos. A 23 empresas distintas. A decir de Miriam Ramírez, periodista sinaloense en la Administración 2012-2015, se emitieron 11 facturas. En la Administración 2015-2018 fueron 14. Y durante el 2018 y 2019 se tiene el dato de dos facturas. Argumentó que el número de facturas no corresponde al número de empresas, ya que algunas cuentan con varios pagos por servicios distintos. Por ejemplo, son asesorías, son capacitaciones a funcionarios públicos, son diseños de revistas, obras públicas, calles, pavimentación de calles, y son cosas que pueden fácilmente falsearse. Por su parte, el exalcalde Faustino, Félix Chávez, señaló lo siguiente. No puedo emitir una opinión sobre esa afirmación. Ante la falta de información, durante la administración fuimos muy estrictos con nuestros proveedores. Nunca tuvimos alguna observación ni de Contraloría Municipal ni Estatal, el ISAF o el SAT. Desconocemos el origen de esa información. Cabe señalar que las administraciones involucradas se reservaron a emitir una declaración por la falta de documentación que compruebe la contratación de empresas fantasmas. Dulce Fajardo, Meganoticias.